¿Cómo te llamas? Pablo ¿En qué año vas Pablo? Aquí en el primero, grupo C ¿Y tú? Igual, primero C ¿Primero C y tú? ¿Pero tu nombre? Leila, ¿qué año? También el primero C ¿Y qué tal es recibir un día de clases aquí? ¿Desde que entraron, entraron aquí o...? Este, es muy como, muy incómodo porque Pues sí, a veces como que salen gusanos Y aparte de eso, de las mañanas pues sí nos... ¿Salen qué, perdón? Gusanos Las hijas, ratones, todo eso Cochinillas Ajá Y aparte de eso, de las mañanas sentimos demasiado frío Y ya después del recreo sentimos demasiado calor Entonces es muy incómodo estar así Frío, calor Ajá Y luego también pues, así como varios compañeros les han despertado alergias que te esponcen entre todo el polvo Luego a veces tenemos que salir a limpiar allá afuera para que no se levante tanto el polvo porque a veces no te hace daño Yo ahora, bueno, me acaban de decir que tengo asma y ahorita todos nosotros tenemos que hacer aseo Nos toca hacer aseo aquí en el salón, entonces se levanta demasiado el polvo y afecta mucho eso Ya van, va una compañera de grupo por lo mismo, por el polvo que sale ¿Y si saben que ya les van a construir una aula para ustedes? ¿Y qué les parece eso? Pues está muy bien Sí, porque yo creo que nos va a ayudar pues a mejorar nuestro desempeño porque ya usas el mismo polvo, el calor, a veces te marea y no puedes trabajar de la manera adecuada ¿Ya fueron al centro en la noche? ¿Ya fueron al jardín en la tarde? Sí ¿Y qué les parece? Está muy bonito ¿Qué es lo que más les ha gustado? Suera que tiene luces adentro, que es todo mágico y ahí me he tomado fotos porque esa se ve muy bien Igual ahí donde está lo del nacimiento está muy bonito ¿Qué calificación le pondrían a ustedes ahora, que van a calificar a ustedes, qué calificación le ponen ahí al jardín, al centro histórico? 10 10 ¿Ellos son los alumnos creo? Sí Bueno, ¿cuánto tiempo lleva en la cita? Llevamos aquí desde que inició el ciclo escolar ¿Podrían explicarles? Bueno, pues ya estamos ahorita listos, preparados Y voy a decir que ojalá que empezando años ya esté listo cargos a las aulas para hacerse de manera decorosa Ahora ya no más faltaría el equipamiento que eso ya le corresponde realmente a las cerdas Para hacernos que nos apoyen, eso ya nos toca a nosotros Señor presidente, yo estoy verdaderamente agradecida con usted, con el municipio porque usted vio inmediatamente la necesidad que tiene esta comunidad, esta escuela Ver a los niños en las condiciones deprobables, perdón, en las que se encuentran recibiendo clases Y usted no esperó nada, usted dijo, adelante Yo creo que la comunidad le agradece todo lo que ha hecho con nosotros No nada más aquí, toda la comunidad nos ha apoyado mucho Yo desgraciadamente estoy por terminar esta cuestión, pero yo me voy con un buen sabor de la verdad Y además quiero felicitarlo porque nuestro centro se ve precioso Jamás había habido un presidente que se preocupara por darnos un espíritu navideño La verdad está precioso, algo que se sacó un 10 Entonces como maestra le digo, tiene 10 de calificación La verdad estoy muy agradecida, yo creo que no solamente yo, he escuchado pláticas, rumores de muchas instituciones Estamos contentos, da gusto bajar al centro por las noches Y ver ese espíritu navideño, ver ese sentido humanista que le caracteriza a usted Le agradecemos de verdad